Un oficio que aprendí desde muy niño, muy joven. A los siete años yo le colaboraba a mi padre en la fabricación, la elaboración de las cañuelas. Este oficio, como muchos de los oficios que se aprenden en esta región, se aprende directamente del siguiente cosanguíneo. En este caso yo lo aprendí de mi padre y de mi abuelo. Soy la quinta generación en este oficio de hacer campanas. Trabajo la artesanía desde hace más de 40 años. La artesanía en madera, elaboramos varios productos que son para la cocina, comedor y decoración. El carisma de la gente y que acá hay mucha gente artesana dedicada, cada una a un oficio diferente. De ungirse desde el pueblo boyacense, conocer un poco más de la idiosincrasia del pueblo boyacense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!